Y para ponerle más ritmo aún al día, tenemos a un colaborador que se pasa todo el día escuchando canciones y exprimiéndoles a todas ellas historias musicales de lo más interesante. Aquí está Arturo Paniagua, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, público hermoso? ¿Qué pasa, Salamanca? De primero de colaborador a pelotear al público. Hombre, pero es que así te ganas al público y sabes que te van a vitorear todo el rato. Mira, Salamanca. Y ya está. Bien, bien, bien. Y mañana Cheva Zamora hace lo mismo y le da igual todo. Ya sabéis que yo crecí con la música de los 90 y los 2000, crecí en los entrepechos negros, que diría Wicca, de la música de los 90 y los 2000. Así es. Hay un vínculo emocional muy fuerte con esta música, lo cual quiere decir que le pateo el pecho al que no diga que es la mejor música que ha habido hasta el momento. Y la música moderna me da la razón, porque últimamente no paran de sonar canciones que versionan o samplean canciones de hace 15, 20 o incluso 30 años. ¿Estás a punto de decir, Arturo Paniagua, es que todo estaba ya hecho? Todo estaba ya hecho. ¡Adiós! ¡Anda! Eso y que voy necesitando ya medicación para el reuma, porque ya contamos con una edad. Por ejemplo, este verano nos vamos a hartar de bailar esto. Eso es Contigo, la nueva canción de Karol G, producida por Tiesto, ¿vale? ¿Pero Tiesto qué es? No, es un chiste de DJ. Ya lo hemos hecho. Bueno, esto fue un hit hace 17 años. Es que claro, es que es una estafa. No se perreaba, pero sonaba así. Perdona, ese inicio de esta canción. Con el pianito. Hombre, por favor. Y de repente, es Contigo. Maravilloso. Mira, de verdad, me tiro una piedra y me quedo ciega. Bleeding Love fue la canción que hizo famosísima en todo el mundo a la británica Leona Lewis. Ella fue la ganadora de la tercera edición de X Factor en Inglaterra. Aunque la canción la compuso Ryan Tether, este muchacho de One Republic. It's too late to apologize. Sí. Bueno, ese era Timbaland. Pero bueno, era ese. Tras esta canción, él también compuso Halo para Beyoncé. Sí, jolín. Joder. Rumor Has It para Adele o Burn para Ellie Goulding. Vamos, que sin Ryan Tether, aquí en Europa FM nos quedaríamos sin la mitad de la música. No tenemos nada. Y luego, Leona Lewis, te digo una cosa, hizo el Bleeding Love y ya está. Bueno, One King Wonder. Tiene alguna más, pero esta fue como la más conocida. Contigo o Bleeding Love, ¿con cuál os quedáis? Bleeding Love. Bleeding Love. Vale. Sin duda. Os pongo a prueba. Esta es la versión nueva. A Rico a Coco Loco. ¿No? Bueno, habéis escuchado hasta en la sopa I'm Good, la colaboración entre David Guetta y Bibi Recha, que salió en verano de 2022, pero todavía le queda carrete. La verdad que sí. Pero más de un millenial, más de un yayo joven recordará mucho mejor esta melodía. Me está doliendo la espalda. En la sesión para chavales, esto lo rompía. Bueno, esto era de Eiffel 65, que eran tres DJs italianos, Jeffrey Jay, Mauricio Lobina y Gabri Ponte, que son absolutas estrellas. Son los pilares de… Los padres de la Constitución. Los padres de la Constitución de la fiesta nuestra. Perdona, Montesquieu, Rousseau y Voltaire, son ellos. Así es. No le busquéis mucho sentido a la canción, porque ellos dicen que primero salió la melodía y dijeron, vamos a hacer una letra cualquiera que no tenga sentido. A día de hoy la harían con inteligencia artificial. ¿Original o sample? En la original, perdóname, porque tenía un videoclip, si os acordáis, que era un muñeco azul en 3D, que lo hicieron con el paint, que si eso no tiene mérito, que vamos, ya me dirás. ¿Cómo no voy a coger yo esta canción si la hice en tu cara me suena? Ah, mira. Yo fui el calvo de Eiffel. Ah, muy bien. Claro, es que a veces eso se olvida. Sí. Menos mal, ¿no? Bueno, depende, depende del día. Bueno, resulta que David Guetta es experto en asaltar tumbas musicales, le gusta muchísimo samplear. El profanador. Últimamente lo ha hecho así. Se le ve con las párrafas. Perdona, ¿es Jason Derulo? Jason Derulo con David Guetta. Lo odio. ¿Qué tipo ladrón? Jason Derulo. Es que, tío, Jason Derulo tiene una evolución. Un día podías hablar de Jason Derulo. Vale, vale. Es que tiene plancha el Jason. Como nota. Así suena esta nueva colaboración entre Jason Derulo y David Guetta. Bueno, nueva por decir algo, porque en realidad esto ya molaba muchísimo y fue un hit enorme. No al otro día, no. Hace 25 años. Sonaba así. Mira, la gente se viene arriba. Sí, pero mira a la gente joven diciendo, mira a esos viejos bailando. Claro, como diciendo esto que es. Míralos, a ver si les dan el hit. Como en las bodas, ¿no? A ver si les dan el hit de cervical a las momias. Mirándonos como si esto fuera un paso doble, igual. Paul Johnson es quien llevaba esta canción, Get Down, era un DJ muy reconocido dentro del mundo del house. Le tenían como referencia, por ejemplo, Daft Punk. ¿Hala? ¿La original o la moderna? La original. Jason Derulo. ¿Por qué dice su nombre en cada canción? Perdona, ¿y por qué? Ya lo sabemos. Perdona, y la evolución que ha hecho en la carrera, que de repente al principio era imagen así, yo ya era como Get Dead to Me. Es como, basta de guarro, Jason. Basta de guarro, vuelve otra vez a ser el Jason. Hay que darse una ducha después de escuchar una canción de Jason Derulo. No te quedas bien, te quedas como una malonetina de la sección de Alba Cordero, te quedas fumando tu uncila. Te quedas así. Ah, sigo, no puedo más. Te quedas sucio. Bueno, ojo, hemos llegado a un punto de la vida en el que ya la siguiente canción va a cumplir 23 años este verano. Clara Chía iba a tercero de infantil cuando Shakira cantaba esto. ¿Cómo la ha tirado, eh? Porque sí, cuando escucháis a vuestros mayores decir antes vivíamos mejor, se referían a cuando Shakira no cantaba reggaetón. ¿Vale? Sistemáticamente en este programa ocurre algo y es que Eva no se emociona tanto con las versiones en inglés de las canciones. Bueno. Así que te he traído la versión en cacediano. Conmigo, mi vida, quiero vivir la vida, lo que me queda de vida, quiero vivir contigo. ¿Quién sabes? Mi vida y estoy extraño que he hecho por ti. Siempre. Es difícil, es un agudo difícil y es la voz de Shakira, no me juzguéis. Así mejor, ¿no? Eh, sí, hombre. Es mejor que el infantil. La leche. Ojo, la versión en inglés la compuso Gloria Estefan. Que no es algo que sepan mucha gente. El whenever, wherever. ¿El yerolololol es de Gloria Estefan? Sí. La versión en inglés. Ah, vale, vale. Solo la versión en inglés. Bueno, año 2024, atención. ¿Qué? Sí, está pasando. ¿Esto de quién es? Eva Max y Caigo. ¡No! No, Caigo, no. Pues ha caído. Sí. Ahora caigo. Han cometido este sacrilegio. Han arrasado esta tumba cuya lápida pone suerte que mis pechos sean pequeños y no los confundas con montañas. ¿Os quedáis con la original o con la... O sea, quiero decir, es que no hay tutía. O sea, es la original. O sea, es que ni siquiera han mantenido, es que no han mantenido ni el estilo musical. Ojo, hay canciones que se han sampleado tantas veces que prácticamente se ha borrado el recuerdo de la original. En 1998, el grupo holandés Alice DJ se lució con esto. Esto es Arriba Coco Loco, ¿no? Esto es Arriba Coco Loco. ¡Fueo! ¡Fueo! Pásame la boca. A ver, quiero decir... Tienes ahí un guilty pleasure. Están bien las dos. Puede haber empate. Perdona si Farruko se hizo católico después de hacer esta canción. ¿Cómo va a estar bien? Dijo. No, no, no. No me pasen nada. Dijo, me he pasado. El año pasado también cayeron ahí Nicki Minaj y Kim Patrasse. Tiene ahí como una vuelta moderna, ¿no? Bueno, tiene como el sampleo, pero tiene como una cosa rara, ¿no? Pero ojo. ¿Qué pasa? Esto es algo que ya hizo hace más de 10 años, como no, David Guetta. Es fácil. A ver. Es que esta nos gusta también un poco, ¿eh? Mira que David Guetta se caracteriza por a veces hacer un poco de pipoque, pero en este caso nos gusta un poco Arturo Paniagua. Muchísimas gracias por traernos un poco de cultura este lugar, porque es que al final...